...del mundo en World Padel Tour TV, siguiéndolo en riguroso directo. Sí, sí, está bonito, está bonito esto. La pelota, ojo, ojo que va a llegar Santigosa, la vuelve a poner dentro, Facu la deja en la red, premio, 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 premio para la fe, inquebrantable de Daniel Santigosa que persiguió una pelota completamente perdida. Ahí... 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 Gracias.